Decía ya Curía que verdad y libertad están estrechamente entrelazadas, aunque en el fondo sea la verdad la que genera la libertad y no al revés. Y esto es lo que ocurre, que su falta de respeto a la verdad es simplemente su falta de respeto a la libertad. Usted se ve como el Cid campando por Castilla y León, pero está más cerca del pequeño Nicolás de croqueta en croqueta y de cóctel en cóctel. Señor Igea, ¿no se cansa usted de hacer el ridículo, en serio? ¿No se cansa usted de utilizar a las instituciones, al gobierno de la Junta de Castilla y León, a estas cortes, a los medios de comunicación, a la Administración de Justicia, a la Fiscalía, a los enfermos de ELA, a las mujeres maltratadas? ¿No se cansa usted de utilizar a la gente para hacer su política basura, basada en la demagogia y el populismo abrato? ¿No se cansa usted, señor Igea? Los castellanos y leoneses le echaron a usted de la vicepresidencia de la Junta por su inutilidad y por la estafa de su gobierno.